Por ti no sé No me pregunta mi pensamiento Para que no le diga que está bulea Y le consuela mi corazón Que siempre te tiene cerca Y el amor y los campos Son casi iguales Pues los dos se marchitan Con sequedad Pero en lloviendo Pero en lloviendo El amor y los campos Van floreciendo Deja los que digan, digan Y de mí por meritoria Que el que se muere queriendo Va derechito a la gloria Deja los que digan, digan Y de mí por meritoria Que el que se muere queriendo Va derechito a la gloria Y de mí por meritoria Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!